Todos hemos tenido amores platónicos o nos hemos enamorado enfermizamente de alguien al punto de hacer cosas inimaginablemente locas por amor pero lo que hace la mujer de este libro es una cosa de locos, es demasiado Hey que más lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y cuando muchos lectores me recomendaron carta de una desconocida de Stefan Zweig yo les creí, les seguí la recomendación pero lo que no sabía es que este libro me iba a hacer vivir emociones increíbles al momento de leerla es que por Dios, carta de una desconocida de Stefan Zweig es una obra desconsoladora, obsesiva, dramática, indignante pero también hermosa, es triste, es una cosa maravillosa, es demasiado en muchos sentidos de hecho yo la leí dos veces, me vi la película y sé que si tú la lees estoy casi seguro de que también te va a gustar y en este video te voy a decir por qué todo empieza cuando un famoso escritor bienes recibió una carta desconocida porque no lleva remitente y él tampoco reconoce la letra pero la comienza a leer y así es como este escritor y nosotros los lectores conocemos la historia de una mujer que en su lecho de muerte decide contarle un secreto que ha guardado desde los 13 años cuando lo vio por primera vez y se enamoró de él en esta apasionante carta le cuenta quién es ella, por qué le está escribiendo ahora que se va a morir y por qué lo conoce tan pero tan bien a pesar de que él no tiene ni idea de quién es ella y la razón es que esta mujer estaba obsesionada mal con él desde que era pequeña lo vigilaba porque era su vecino y además, escuchen esto, besaba el picaporte de su puerta porque lo había tocado o recogía las colillas de los cigarrillos que él había arrojado para tener contacto con algo que habían tocado sus labios En fin, son cosas que uno queda como ¿Qué? Estás loca mujer pero sígueme contando porque lo disfrutamos demasiado es que es ese amor romántico, apasionado e incluso masoquista porque de hecho ella en un punto dice que estaba dolida y quería estarlo estaba embriagada de nostalgia y de no poder verte y es que ¿quién no ha estado así en un desamor escuchando Juan Fernando Velasco y regocijándose en el dolor? Yo no, no sé quién lo haría, pero puede pasar La historia transcurre en Viena, entonces uno puede sentir la clase y la finura pero no solo por esos ambientes de la vida aristocrática, de la ópera, los conciertos los cafés más exclusivos de la ciudad sino por la factura y la clase, la técnica de la prosa de Zweig Stefan Zweig es un escritor muy técnico, elegante, preciso y maneja la técnica narrativa de una forma espectacular En carta de una desconocida, Stefan Zweig construye el deseo del lector lo estimula, juega con él, nos acerca al enigma, nos aleja y nos vuelve a acercar de modo que uno pueda sospechar lo que va a pasar pero aún así tenga sus dudas hasta que por fin suelta todo y es... ¡Ah! Genial Magnífico Imagínense todo eso en solo 60 páginas Acá en el Kindle no se puede percibir qué tan gordo es el libro pero este libro es cortito y en esas pequeñas páginas, en esas pocas páginas condensa una intensidad delirante Esta era la lectura conjunta de marzo, así que yo la leí dos veces para poder tener todo muy bien clarito el día del en vivo pero también me vi la película que me encontré en internet y resulta que es tremendo clásico del cine toda una obra de arte Fue dirigida por Max Offuls en 1948 y se ha convertido en un clásico del cine alabada por la crítica y novedosa en su momento por el magistral manejo del punto de vista y la focalización de las tomas La película conserva casi intacta la esencia del libro y me gustó, sí pero al centrarse más en el romance pierde un poco en la profundidad psicológica de los personajes que es algo muy resaltable del libro y eso le hace un daño a la película porque con un cambio al final pierde una de las claves de la historia No les contaré aquí cuál es porque eso se los diré en el blog en la reseña completa que pueden ver en elestanteliterario.com ahí me extiendo más en mis comentarios sobre el libro y la película les dejo algunos datos interesantes y además los enlaces, por ejemplo, de la peli para que la vean pero obviamente lo que sí voy a hablarles acá es de la profundidad psicológica de los personajes de este libro porque es uno de sus grandes aciertos ya sabemos que la obsesión de esta mujer por el escritor comienza cuando tiene apenas 13 años es todavía una niña así que no sabe que esta adoración que siente por él es amor es un sentimiento inocente y de hecho ella lo dice en un punto no hay nada en el mundo que sea equiparable al secreto amor de una niña que permanece en la penumbra y tiene pocas esperanzas es humilde y servil tan receloso y apasionado como nunca puede serlo el amor inadvertidamente exigente y lleno de deseo de la mujer adulta de hecho ella admite que cuando era niña ni siquiera le daban celos las mujeres que él llevaba a su casa y que ella veía pues porque era la vecina pero a medida que ella va creciendo el sentimiento madura y se va convirtiendo en algo mucho más decidido más pasional y sexual y eso a nosotros como lectores nos excita y no solamente en ese sentido sino que nos emociona mucho saber qué va a pasar esta mujer está tan obsesionada con el escritor que lo conoce en detalle y lo describe como todo un Don Juan es atractivo, seductor, complaciente caballeroso y romántico pero también es egoísta y rehuye del compromiso hay un momento en la carta en el que a pesar de todo el amor y adoración que siente ella por él lo llama indolente y egoísta y por eso porque ella sabe el tipo de hombre que es él sabe que nunca podrá tenerlo y que él nunca la mirará con amor por eso se decide a guardarle hasta su último suspiro el secreto más grande ese secreto que no les voy a contar para que luego no digan que tiro spoilers y para que sea la de la novela porque a pesar de lo cortita que es faltan muchas cosas por contarles son cosas que ustedes solo van a sentir si leen la obra por ejemplo el ritmo que tiene la escritura y que se nota por ejemplo en un recurso narrativo muy interesante que usa que es como un recurso poético llamado la anáfora que es como cuando en un verso se repite la misma palabra él lo hace acá con una oración que es muy importante en la historia y que se va repitiendo y martilla la esencia de toda la trama eso es magistral como la manera tan franca directa en la que está escrita la carta la carta que lee el novelista pero que al final de cuentas también leemos nosotros porque estamos leyendo la carta dentro de la novela entonces nosotros como lectores nos sentimos apelados juzgados increpados como se siente el mismo novelista nos convertimos en el mismísimo destinatario de la carta y terminamos como el escritor al final del libro dejamos la carta con las manos temblorosas pensando esto es demasiado pero me encanta de hecho creo que es la primera vez que me pasa que yo iba leyendo el libro y iba haciendo así notas en el kindle como reaccionando ponía como oh my god no puede ser como así anotaciones de ese tipo porque la verdad este libro me mantuvo ahí supremamente como en la juega emocionado metido en la historia así que si quieres leer una historia en cuestión de una hora y media o dos horas que te entretenga que te tenga en vilo que te emocione que te lleve a viajar a Viena a sus paisajes sus cafés su ambiente de clase así como tan fino pues este libro es una gran opción y por supuesto no dejen de ver la película que es muy interesante también recuerden que todos esos enlaces se los voy a dejar en el blog como les voy a dejar aquí también un video reseña de un cuento muy bueno de Estefan's Fight que ocurre en Lyon entonces hay unas tomitas bonitas de esa ciudad francesa en la que estuve también por supuesto les dejo por acá el enlace para que se suscriban al canal y que me cuenten ahí en los comentarios que obra han leído de Estefan's Fight nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chau 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 chau